Bueno, ¿quién habla? Disculpe si te molesto por despertarte a estas horas Me puse a sacar las cuentas, recordé que bien es ahora Hoy hace justo dos meses, que ya te dicen señora Dos meses de veras tristes, desde aquella despedida Ese día que te casaste, dejé una vela encendida Pidiendo a Dios que fracases y regreses a mi vida Disculpe si te molesto, pero quería oír tu voz Me urgí a decir que te quiero, que ya no aguanto el dolor Quería decir que me muero, de una enfermedad de amor Si se despierte tu esposa y pregunta, ¿con quién hablas? Dile que es una llamada, de seguro equivocada Dile que siga durmiendo, y hazte la disimulada Disculpe si te molesto, pero quería oír tu voz Quería pedirte un deseo, quiero que seas de los dos Dile que siga durmiendo, y hazte la disimulada